Bueno, recién le hablamos de un proyecto de ley que busca reducir en un 30% los femicidios. ¿De qué manera se va a llevar adelante esto? Bueno, estamos con una invitada que nos va a explicar este proyecto de ley porque ella coordina las políticas de género en el Ministerio de Seguridad. Es Carolina Barone, gracias por venir. Carolina, un gusto tenerte. Si te parece, vamos a repasar en placas la propuesta que están haciendo desde el Ministerio de Seguridad para que luego la podamos desarrollar. Estos son los puntos principales. Atención, el proyecto contra los femicidios se focaliza en la prevención, la protección y la investigación. Además, propone crear un sistema unificado de toma de denuncias. Reiteramos, este es el proyecto contra los femicidios que presentó el gobierno que busca reducir en un 30% justamente los casos de violencia de género, los casos de femicidios. Propone que las fuerzas policiales ayuden en la investigación judicial. Y también propone que la justicia esté obligada a intervenir desde la primera denuncia. Además, otra de las propuestas es que los delitos sean considerados denuncia a instancia pública. Esto es clave, ¿no? Porque hasta ahora son denuncias de índole privada. Estos son los principales puntos. Bueno, Carolina, ¿en qué cambia sustancialmente? Yo me imagino a la mujer que está mirando del otro lado, que de pronto conoce algún caso o está viviendo algún caso y todavía no se anima a denunciar. Y dice, bueno, ¿pero en qué cambia esto? ¿En qué me beneficia a mí? Lo más importante es entender que es un plan que lo que propone es ponernos del lugar de la mujer que en este momento está atravesando una situación de violencia. Sabemos por el informe de femicidios del Ministerio de Seguridad que solo el 16% de las víctimas de femicidios en Argentina había hecho una denuncia. Lo cual evidencia claramente las barreras que existen todavía en el Estado para poder hacer la denuncia. Puede ser por falta de confianza, por falta de empatía, por desconocimiento, por distancia. Falta de acceso a la justicia. Falta de acceso. Al identificar esto con un dato concreto, que es este que te dije, solo el 16% había hecho una denuncia previa, tenemos que pensar cómo hacer para llegar a que cada una de las mujeres pueda confiar en el sistema de toma de denuncias. Y principalmente capacitando a todas las policías, pero sobre todo crear un Estado coordinado para dar una respuesta ante cada caso. La instancia pública especialmente tiene que ver con esto. No todas las veces las personas estamos preparadas emocionalmente, sobre todo para hacer una denuncia, pero es la única forma que tenemos como Estado para saberlo. Claro, claro. Entonces, pero si yo les pregunto a muchas de los que estamos hoy acá en este piso, ¿cuántas veces llamamos este año al 911? Posiblemente uno o cero. Sí. ¿O cuántas veces llamamos las 144 las que estamos acá? Exacto. Pero si una mujer llama siete, siete, ocho, diez veces a la línea 144, o llama al 911 y corta desde el mismo número. Claro. No hizo la denuncia, pero a los diferentes organismos del Estado nos está diciendo, necesito ayuda. Claro, está diciendo algo, está pidiendo algo. La instancia pública lo que propone es, por un lado, si un vecino, una amiga, una mamá y un papá que saben que esa familiar vecina, amiga, hija, está trabajando en una situación de violencia, puede hacer la denuncia. Hoy lo puede hacer. Pero si la víctima no lo ratifica después en la justicia, se archiva. Claro. Lo que buscamos en nosotros es tener una respuesta del Estado ante cada alerta de una mujer que está atravesando una situación de debilencia para poder anticiparnos a este hecho trágico. Volviendo al dato inicial, el 84% de las víctimas de feminicidios en Argentina no había hecho la denuncia. Y después, por supuesto que es un paso más, es complementario a todo lo que ya se viene haciendo. Total.